Parado en la esquina Porque veo pasar un pollo que está Como mango Como mango Como mango Como mango Parado en la esquina Con la boca abierta Parado en la esquina Con la boca abierta Porque veo pasar un pollo que está Como mango Pero ese pollo está Como mango Ese pollo está de bala Como mango Y yo lo quiero guaracar Como mango Pero qué pollo pa'l mangar Como mango Mango, mango, mangue Como mango Mango de Mayagüe Como mango Como mango Como mango Eh, qué bueno es Como mango Y vuelve el ángulo del sur ¡Vamos! ¡Nunca! ¡Niche! Oye, tú eres chino ¡Niche! 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 Calabazo 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 ¡Como banco! 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 ¡Como banco!